¿Nos dices qué ejercicio vamos a hacer? Muy bien, claro que sí. Ahí lo que faltó, Conan, fue el calentamiento y el estiramiento para evitar lesiones. Yo soy de otro planeta. Yo lo sé, pero como aquí somos auriculares... Créanme, no consuman el aceite, no consuman la sal, las cáscaras... Las cáscaras de... Lo vuelvo y lo vuelvo a repetir porque quiero que duren muchos años. Aquí está la sonrisa equilibrada. La sonrisa equilibrada. ¡Nos contagia! Cáscac, ya lo perdimos. Manolo, el ejercicio. Vamos a ver entonces ejercicios de flexibilidad para condicionar el cuerpo. Creo que lo quieren mañana en Viva la Vi y María Julia en Telediano. O Carlos Úñiga. Aquí nos quedamos a dormir. Nos vemos Viva la Vi, nos vemos todos los programas de... Ya, déjalo que trabaje, ya, hombre. Ayude, que me ayude, Conan. Manolo, si vas a ir a Viva la Vi, nos vamos a ver. Anda, ahí nos vemos. Ok, vamos a empezar, señoritas, con la posición de la escuadra. Ponemos la pierna izquierda en un ángulo de 90 grados. La pierna derecha tratamos de extenderla lo más posible. Ok, y con nuestra mano contraria nos vamos a apoyar en el suelo, ok, para no cargarle peso todo a la pierna. Para distribuir un poquito el peso en nuestro brazo, podemos poner la mano izquierda también en el piso. Y ahí vamos a empezar a hacer estiramiento sobre la parte posterior de la pierna izquierda, que es la que tenemos al frente. Eso nos va a ayudar a abrir la cadera, a condicionar los, perdón, bíceps femorales, la parte posterior de la pierna. Ahí podemos después apoyar nuestra rodilla de la pierna que está atrás, ok. Apoyamos rodilla y con el brazo contrario vamos a mandar nuestro brazo por atrás. Agarramos la punta del pie y estiramos un poquito, eso, ahí, ahí lo hagan bien. Y entonces vamos a empezar a estirar los cuadriceps, ok. De ahí nos vamos a ir para atrás, nos sentamos ahora en esa pierna, nos vamos hacia atrás. Nos sentamos ahí, ahí es muy importante que tengamos una posición cómoda. Con cuidado si está lastimado. Con cuidado. Si está lastimado puedes hacerlo así, mira, de esta manera. La rodilla hacia afuera, ok. Voy el pie aquí, lo importante es que la pierna izquierda se mantenga estirada, ok. Yo lo hago en esta posición, lo siento más cómodo. Entonces, inhalamos profundamente, manos hacia arriba. Porque es muy importante que la flexibilidad la acompañemos con la respiración, ok. Y ahí mientras vamos exhalando, nos vamos hacia el frente despacito. La espalda lo más extendida que podamos. Vamos bajando suave. Tratamos de bajar, bajar, bajar lo más que podamos. Y regresamos. Y regresamos despacito hacia arriba. Y ahí soltamos el aire y vamos bajando los brazos hacia los lados, ok. Vamos a hacer este mismo proceso, pero ahora por el otro lado, ok. Vamos ahí con la pierna derecha ahora al frente, la escuadra. Y estiramos muy bien la pierna atrás. Eso es. Very good. Ponemos las manos en el piso. Es muy importante que vayamos sintiendo que trabaja el cuerpo, pero que no exijamos demasiado. Sobre todo en estas rutinas que son de calentamiento. El cuerpo apenas está condicionando, poco a poquito le vamos exigiendo cada vez más, ok. Vamos a apoyar nuestra pierna izquierda y con el brazo derecho, calamos por arriba. Eso. Basta. Ahí. Muy bien. Vamos a estirar. Es un ejercicio para estirar el cuadriceps de nuestra pierna izquierda. Ahora vamos hacia atrás, ahora sí. Apoyamos el peso en la pierna izquierda, estiramos la derecha e inhalamos. Profundo, profundo. Eso. Y de ahí vamos al frente, suave. Hasta donde lleguemos no es necesario exagerar y forzar demasiado el cuerpo. Suave, nada más. Ya se descoció alguien por ahí. Y regresamos, poco a poquito hacia arriba y bajo los brazos hacia los laterales. Eso. Ahora vamos a trabajar un ejercicio complementario a esto, que fortalece las piernas al mismo tiempo que ayuda a la flexibilidad. Parece sencillo, pero si lo practican en casa van a ver que implica un poquito de esfuerzo. Vamos a ponernos aquí en esta posición, así como rana, estiramos una pierna hacia un lado. Estiramos pierna izquierda. Y vamos a poner nuestros brazos como cruzados aquí al frente. Y entonces poco a poquito vamos a ir cambiando de lado sin poner las manos en el piso hasta que lleguemos al otro lado. ¿Ok? Ahí estamos trabajando la fuerza en la pierna, en la que está apoyada, y la flexibilidad en la opuesta. ¿Ok? Vamos al otro lado. Y vamos a hacer un ocho moviéndonos a cada lado. ¿Listos? Y empezamos de un lado a otro. Iniciamos. Así, uno, y llego ahí. Dos, y llego ahí. Tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a ver quién aguanta las ocho. Siete, y ocho. Nos vamos hacia arriba y relajamos un poquito las piernas. Relajamos un poquito la cadera. Y ahora nos vamos a poner, vamos a hacer un ejercicio de parejas. Vamos a ponernos por parejas en el... Señor Chavana, ¿me hace el favor de ayudarme a hacer un ejercicio? Muy bien, ¿en qué consiste? Vamos a sentarnos en el piso, por favor, señor Chavana. ¿Así sentados en el piso? ¿Sentados en el piso? Ajá. Ahí va. Eso. Y vamos a abrir las piernas. Sin miedo. Hasta donde cada quien pueda. Aquí nos vamos a ayudar uno al otro, ¿ok? Nos vamos a ayudar uno al otro. La persona que va a abrir, en este caso el señor Chavana, es el que va a hacer el ejercicio. Entonces yo le voy a ayudar a él. Voy a apoyar mis pies en sus talones. Deme las manos a mí, señor Chavana. Por favor. Entonces poco a poquito voy a abrir hasta donde él me diga que puede. Si él me dice ya no puedo, yo lo detengo. Permítame. ¿Cómo quiere que se lo diga? De manera amable. Usted me dice, señor Chavana. Hay manos que con tu sonrisa... ¿Me permite abrirlo más, señor Chavana? Estamos hablando del ejercicio. Ahora, ahora lo voy a... Lo voy a jalar, señor Chavana. Lo voy a jalar hacia mí, señor Chavana. Yo veo que lo está disfrutando, señor Chavana. Sí, lo está disfrutando, señor Chavana. Lo está sufriendo. Me siento Rose en el Titanic. Y terminamos con el ejercicio de estiramiento. Ahora vamos a cambiar y ahora la otra persona le ayuda al compañero. Ahora usted me tiene que abrir a mí, señor Chavana. ¿Cómo dijo? Se lo pido por favor. Con todo respeto. Toma, caray, no, pero usted está bien abierto. Más o menos. Es la práctica. Es la práctica. ¿Y se puede bajar más? Sí. Sí puede. Bajo más. Bajo más. ¡Bravo! Impresionante, Manolo. Chavana, muchas gracias. Impresionante. Muchas gracias a todos. Al contrario, esa fue la rutina de flexibilidad. Hay que practicarla todos los días antes de cualquier ejercicio. Y cualquier duda, ahí están mis redes sociales. Con toda confianza, me pueden escribir. Me pregunta el productor que qué hace después de la una y media de la noche. Depende. Ahorita checamos agendas, señor Rubén. La sonrisa, ¿qué? El equilibra... ¿Qué? Ah, equilibrada. La sonrisa equilibrada. Ahí está Manolo. Muchas gracias, Manolo. Gracias. Esperamos el próximo lunes con otra, otros ejercicios. Por acá nos vemos. Oigan.